Muy buenos días. El día de hoy Jesús sigue hablándonos, parece que con aquellos ejemplos de la agricultura. Muy sencillos, pero con una reflexión muy profunda. En esta ocasión Jesús está hablando de que un hombre sembró una buena semilla en el campo, pero sus trabajadores cuando dormían no se dieron cuenta que el enemigo vino y sembró cizaña. En medio de aquella buena semilla. Cuando empieza a crecer el trigo y la cizaña, los trabajadores al darse cuenta van y le dicen al dueño, oye, pues no sembraste buena semilla, ¿cómo es posible que ahora haya cizaña? El dueño del campo les dice, yo sembré una buena semilla, pero mi enemigo vino y sembró cizaña. Aquellos trabajadores le dicen a Jesús, ¿quieres que la arranquemos? Y el hombre les dice, no, 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 dejen que las dos crezcan. Y ya una vez que hayan crecido, mandaré a los trabajadores que primero arranquen la cizaña y la arrojen al fuego, y después recojan el trigo y lo almacenen en el granero. Es muy interesante esta parábola porque igual como todas las parábolas podemos reflexionarlas de diferente forma. Lo importante aquí es, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros en nuestro corazón? Pudiéramos decir, primero que quede claro, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado lo mejor. Él nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, nos ha dado la vida, nos da su amor, y esa es buena semilla, la mejor semilla. Pero la culpa es nuestra que por andar dormidos, que por no andar vigilantes, el enemigo llega y siembra la cizaña en nuestro corazón. Por no cuidar lo que leemos, por no cuidar lo que vemos en la televisión, por no cuidar lo que estamos escuchando, terminamos recibiendo cizaña. O lo mismo sucede en nuestra casa, por no cuidar muy bien nuestra familia, nuestros hijos, la educación, viene el enemigo y siembra cizaña. Cuando nos damos cuenta, ¿cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo que esos trabajadores? Acercarnos al dueño y decirle, Oye, diste mala semilla, mira lo que está sucediendo, ha crecido también cizaña. No, la culpa no es de Dios. Él nos dio su amor, nos dio la libertad, nos dio su gracia, nos da su palabra, nos da sus consejos, Él nos da lo mejor. La responsabilidad es nuestra por andar ahí dormidos, por no estar vigilantes. Si estuviéramos vigilantes y no dejáramos que el enemigo llegara y sembrara cizaña, sería mucho más fácil. Pero bueno, ya el mal está hecho. Aquellos trabajadores le dicen, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el dueño les dice, no, no lo hagan, déjenlas que crezcan juntas. Hay una razón de esto. La razón es que los trabajadores no tenían la capacidad, o pudiéramos decir, no tenían el conocimiento para distinguir el trigo de la cizaña. Porque ambas plantas, cuando son pequeñas, son muy parecidas. No es sino hasta el momento en que el trigo crece y produce la espiga, que claramente se va a diferenciar de la flor de la cizaña. Pero cuando son pequeñas, no. Si ellos empezaran a arrancar la cizaña, correrían el riesgo de también arrancar el trigo. Y eso sería al final una gran pérdida. No quiere decir en ningún momento que nosotros tenemos que acostumbrarnos a la maldad que pueda haber en nuestro corazón. No, claro que no. Lo que quiere decir es que si no estamos seguros de algo, es mejor esperar el tiempo. Y cuando estén creciendo por sus frutos, vamos a conocer si es trigo o es cizaña. Si no estamos seguros, cuando ya estamos seguros, entonces sí se tienen que separar las dos cosas. Por eso este dueño les pide que tengan paciencia, paciencia y prudencia para que llegado el momento, entonces sí se pueda tomar una acción concreta. A veces nosotros, y esto pasa mucho en los recién, cuando recién tienes un encuentro con Dios, estás tan emocionado que quieres inmediatamente arrasar con todo. Y esta parábola es muy buena como para decir, detente un momento. Es cierto que tenemos que ser radicales en nuestro seguimiento de con Cristo, pero también tenemos que ser prudentes. Porque muchas veces por querer arrancar la cizaña, cuando no tenemos el conocimiento suficiente, terminamos arrancando el trigo y terminamos lastimando a muchos hermanos. Y quizás al final el daño va a ser peor que si hubiéramos dejado la cizaña crecer un poco más. Te doy algunos ejemplos. Algunas personas, y no quiero entrar en debate, no es la idea, simplemente lo digo como son las cosas. Algunas personas a veces tienen un celo muy grande por la liturgia, y qué bueno. Pero a veces son tan radicales que pueden producir más daño que bien en los comentarios que se hacen. Muchos de los hermanos a veces vienen conmigo y me dicen, Padre, ¿es cierto que me voy a ir al infierno porque levanté las manos en el Padre Nuestro en la misa? Les digo, claro que no. Dicen, es que oí que dijeron que no debemos de levantar las manos, que está prohibido que los laicos levanten las manos a la hora del Padre Nuestro en la misa. Son exageraciones. Y lo digo así. No hay ningún documento oficial de la iglesia que diga que está prohibido que los laicos levanten las manos en la oración del Padre Nuestro. La institución general del misal romano, ahí explica muy bien cuál es la postura del sacerdote. Él sí tiene que levantar las manos, pero en ningún lado dice que está prohibido que los laicos levanten las manos. Para dar una definición de ese tipo, o una norma, o una directriz de ese tipo, se tendría que ver el uso y las costumbres de cada lugar. Y tratar de aplicar una norma así general, y decirlo radicalmente, a tal grado que infundes miedo a la gente, o le siembras en su corazón la inseguridad de estar haciendo algo bien o mal, causas más daño que bien cuando se hacen sentencias de ese tipo. Y lo mismo puede decir, recuerdo a un sacerdote aquí en Estados Unidos. Es muy diferente la conferencia episcopal de cada lugar, pero aquí en Estados Unidos este sacerdote, una vez muy molesto, me comenta, en la misa hubo muchas personas que se pusieron de rodillas en el momento en que yo les estaba dando la comunión, y les dije, no, si no te pones de pie no te doy la comunión. Y yo me sorprendí, le dije, Padre no puedes hacer esto. Y dice él, sí, es que no me gusta. Le digo, es que no se trata de que si te gusta o no te gusta. Aquí en Estados Unidos sí hay documentos donde dice que los fieles pueden recibir la comunión de rodillas. No se lo tienes que prohibir. Pero también vemos el otro extremo. Hay algunos laicos que ahora sí que resultan que quieren ser más papas que el mismo papa, que están promoviendo la prohibición de recibir la comunión en la mano, y que muchos también infunden mucho miedo. Aquí en Estados Unidos sí se puede recibir la eucaristía en la mano cuando pasas a comulgar, sí comulgas tú frente al sacerdote o frente al ministro. Pero a veces una radicalidad que tú quieres tener, se la quieres imponer a los demás, y corres peligro de arrancar también el trigo, de arrancar la unidad, de arrancar la paz. A veces queremos ser más papas que el mismo papa, y a veces bajo pretexto de que la iglesia tiene autoridad, pues sí, pero pareciese que la autoridad de la que tú estás hablando es de la tuya y no de la iglesia, que nos está diciendo que sí y que no. No. Algunas otras exageraciones. Que es que los niños menores de cierta edad no deben de ir a misa porque están llorando y distraen. No, 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 no exageremos. Esa radicalidad es de la que Jesús nos dice, tranquilos, tranquilos. Si no estás seguro, es mejor esperar, es mejor guardar silencio, y dejar que poco a poco los frutos vayan diciendo qué es lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Porque definitivamente ir a misa no es ir a ver un show donde todo es una coreografía perfecta e impecable, como si estuviéramos yendo a ver un concierto de ópera. No. Si tenemos que comparar con algo la misa, me gusta este ejemplo que yo oí. La ir a misa es más como el arca de Noé, donde todos estamos juntos para buscar nuestra salvación. Y no donde queremos ver un concierto con sumo silencio y todo coreografiado. No, 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 no. Brota desde el corazón. Por eso si algo debemos de aprender en este texto es observar primero mejor nuestro corazón antes de querer ajusticiar y querer arrancar la cizaña, no solamente de nuestro corazón, sino casi hasta del corazón de los demás. Y haciendo eso, también podemos arrancar las virtudes, el amor, la unidad, la sencillez, la pobreza y la libertad de espíritu. No, no, no. Tranquilo. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Cuidar el trigo que hay en nuestro corazón. Porque si en nuestro corazón es verdad que hay trigo y hay cizaña, pongamos atención en lo que sabemos que sí está bien, que es el amor, la caridad, el respeto. Y alimentemos más estos buenos sentimientos que aquellos sentimientos de los cuales dudamos, si son buenos o son malos. Ante todo el amor, el respeto, la prudencia. Y este Dios que es un Dios de amor, un Dios de caridad, un Dios que tiene paciencia con nosotros y que nos invita a también ser pacientes unos con otros. Un Dios que nos invita, sí, a ser radicales, porque una vez que sepamos con seguridad lo que está bien y lo que está mal, habría que sacarlo de nuestra vida. Pero mientras tanto, mientras tanto, él mismo es paciente con cada uno de nosotros. Este Dios que es el amor, que es la paciencia, que es la misericordia, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando del trigo y la cizaña en nuestro corazón, cuenta una historia de un niño que una vez hizo algo muy malo y su papá lo regañó. Y este niño, viendo el atardecer, estaba reflexionando en lo que hizo mal. Se acerca a su papá y el niño le pregunta, Papá, si yo ya sabía que lo que hice era malo, ¿por qué como quiera lo hice? Y el papá le dice, Hijo, en tu interior es como si hubiera dos lobos, uno bueno y uno malo. Y estos están peleando continuamente. El niño, después de un breve momento de silencio, le pregunta al papá, ¿y cuál de los dos lobos va a ganar? El papá le responde, Todo depende de a cuál lobo tú decidas alimentar. En nuestro corazón hay trigo y cizaña que está creciendo. ¿Cuál va a ganar? Todo depende de qué es lo que tú decidas alimentar. Que tengas un excelente día.